bien vamos a presentarles algunas informaciones a propósito de cumplir más de un año de la puesta en marcha de cenaza en el exterior el director ejecutivo de la institución santiago jacín realizó un recorrido por las oficinas en el exterior con el objetivo de supervisar el desarrollo de éstas y continuar con la ampliación de nuevos espacios para los dominicanos que residen fuera del país durante su visita a las ciudades de nueva york filadelfia pensilvania y delaware y new jersey conversó con algunos de los dominicanos quienes se apersonaron a los consulados en busca de distintos servicios mientras esperaban mostraron interés en cenaza larimar por lo que abordaron al doctor jacín con preguntas sobre los beneficios de este plan en este mismo escenario algunos dieron fe y testimonio de lo valioso del plan aprovechando la presencia del director ejecutivo para manifestarles su agradecimiento por haber acercado los servicios de salud a los dominicanos que residen en los eeuu detalló santiago jacín que dentro de los servicios utilizados para brindar atención a los dominicanos ha estado laboratorios consulta especializada cirugías oftalmológicas ortopédicas reemplazo articular consulta médica y cirugía dermatológica entre otras más también tuvo encuentros con los consules sean ylda vázquez en miami enrique garcía en boston oli matos en orlando ángel pichardo en jersey alfonso rodríguez en los ángeles lady rosario en houston y eligió jaques consul en new york a quienes les habló del impacto de dicha ejecución y de igual motivo a los diplomáticos a que juntos continúan acercando a los servicios de cenaza al animar a los criollos residentes en el exterior un seguro ofertado a dominicanos nacionalizados o con pasaporte que desean adquirir un plan independiente así como para la diáspora dominicana que retorna de manera permanente o quiere obtener cobertura médica para su familia en el país dentro de sus beneficios ofrece cobertura de consultas médicas laboratorios rayos x y estudios especiales procedimientos ambulatorios servicios de emergencia y repatriación de restos mortales incluyen trámites legales para repatriación de fallecidos santiago jacín y sus resultados de la gestión de el cenaza en el exterior tenemos otra información para ustedes la liga municipal dominicana la universidad del caribe y el instituto de comunicación empresarial con sede en españa suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional para impulsar la formación en gestión municipal y comunicación política aspirantes a cargos municipales esta iniciativa da respuesta a la prioridad de fin y definida de manera pública por el presidente luis abinader para que desde la liga municipal en alianza con unicaribe se proporcione formación política a aquellas personas que aspiran a convertirse en autoridades municipales el convenio establece que las tres instituciones integrarán una comisión interinstitucional para acordar y presentar el programa formativo que iniciará a partir del mes de octubre según indica la nota de prensa entre las responsabilidades de cada institución se destacan el establecimiento de los cupos por cada partido político y la financiación a cargo de la liga municipal dominicana la definición de los contenidos relativos a la comunicación política a cargo del instituto español los contenidos relativos a la gestión municipal y responsabilidad de la liga municipal dominicana y unicaribe mientras la academia además dispondrá de la plataforma blackboard como soporte virtual para el desarrollo de los contenidos formativos víctor de asa presidente de la liga resalte el interés del presidente abinader para que la municipalidad sea fortalecida como factor de garantía para el desarrollo de servidores públicos capacitados para brindar servicio de calidad y cercanía con la gente también habló el canciller de unicaribe jose alejandro aibar martín valorando el esfuerzo del gobierno en esta dirección tenemos también otra importante información de la cual ya ayer le adelantamos algo y son los 40 años del laboratorio de referencia que inició sus operaciones en mil novecientos ochenta y tres en el edificio santa ana avenida independencia de santo domingo ahí cerca de la clínica abreu para ese momento el alcance del laboratorio era un menú de pruebas complejas 40 años 74 sucursales y un menú de mil 300 pruebas en la actualidad lo hacen la marca líder en su rubro a nivel nacional y una referencia en procesos de innovación en américa latina para conmemorar la trayectoria la empresa realizó una presentación en compañía de sus aliados celebrando desde la comunidad médica hasta suplidores del sector de diagnóstico vamos a escuchar a patricia león fundadora y presidente en nuestra red de sucursales en todo el país y así podemos brindarles un servicio más rápido y un diagnóstico más oportuno a nuestros pacientes yo quiero dejarles con una idea final nuestro lema dice que nuestros resultados son mucho más que números y que detrás de cada muestra recibida hay un ser humano yo por eso nunca pensé en crear una marca que dependiese de patricia león sino una gran empresa que trascienda a mi persona conformada por profesionales especializados que brinden apoyo a nuestro sector médico a nuestro sector médico y a nuestros pacientes por eso detrás de cada resultado que sale de nuestros laboratorios ciertamente hay un ser humano esta empresa es lo que hemos contado es con el esfuerzo de tantos profesionales altamente capacitados que han hecho realidad ese sueño que yo tuve al iniciar este viaje de 40 años juntos nosotros seguiremos venciendo todos los obstáculos que vengan y dando lo mejor de todos a la comunidad médica y a nuestros pacientes gracias a todos ustedes por su apoyo constante por estar con nosotros hoy y por haber sido y seguir siendo nuestra referencia muchísimas gracias a todos bien entre las acreditaciones de laboratorio de referencia que celebra sus 40 años están el visto bueno del colegio americano de patólogos y las certificaciones hizo 9001 hizo 15 189 hizo 17 025 y a bebé según explica la directora médica de la empresa doctora priscila kelly león esto requiere de una visión constante de excelencia dentro del equipo humano 221 mil 176 horas de inducción y 5 mil 455 horas de capacitación anual que lleva el personal para poder lograr mantener y hasta superar esos estándares y esos tiempos indica la doctora kelly 2 mil 564 colaboradores a nivel nacional que son profesionales que por su compromiso y capacidad son referencia en sus áreas de experticia muchas felicidades a los ejecutivos de laboratorios de referencia que también destaca entre sus servicios su fidelidad al adn como empresa que no para de innovar vamos a una pausa volvemos en unos instantes losounz Bullying ия